¿Viviste los años 80? Seguramente conociste este complejo teatral. Los Televiteatros. El conjunto que se encontró en la esquina de la avenida Cuauhtémoc y Chapultepec fue un edificio que albergó un conjunto de escenarios teatrales que presentó en su corto tiempo de existencia grandes y memorables presentaciones. Corría el año de 1983. En aquel entonces, en la ciudad ya existían otros recintos teatrales como el Blanquita o el Lírico. Sin embargo, se buscaba impulsar el teatro musical que en México había quedado estancado hasta inicios de los años 80, ya que no muchos productores estuvieron interesados en estas presentaciones. Pero más adelante, esto sería posible gracias a nada más y nada menos que la televisión. El conjunto abrió sus puertas como parte de un programa para impulsar el teatro musical en México, dándole oportunidad a personalidades del medio, así como la posibilidad de descubrir nuevos talentos e impulsar los ya conocidos. ¿Pero cómo fue esto posible? El complejo teatral fue financiado por Televisa, de ahí fueron bautizados como Televiteatros. Televiteatros. Debido a ello, los escenarios llevarían un nombre que se asemejaría a la empresa de televisión mexicana, aunque estos no eran de su propiedad. Con el nombre de Televiteatro Presenta, el conjunto que se construyó en la esquina de Cuauhtémoc y Puebla comenzaría a darse a conocer. Gracias a la televisión, que también se anunciaban a través del Canal 2 y el Canal 8, que en aquel entonces tenía una programación cultural. El impulso que le dio esta empresa a los televiteatros fue notable, pues las obras fueron llevadas a otros estados de la República, así como también la banda sonora sería grabada en un cassette. El edificio lució una fachada sencilla, pero muy llamativa por sus colores naranjas. Además, el inmueble albergaba alguna que otra tienda, un amplio espacio para estacionamiento y lo principal, dos grandes escenarios que no le envidiaba nada a otros recintos importantes de la época. Eso y la ubicación, la cual estaba cerca de otros recintos de espectáculo como la Arena México y de la misma sede de Televisa sobre Avenida Chapultepec. Donde en aquel entonces, cada semana se grababan destacados programas de televisión, a donde principalmente asistían invitados de gran renombre. Todo esto ayudó a impulsar la imagen de los televiteatros. Durante su breve tiempo de existencia, en los televiteatros se presentaron obras musicales y funciones muy memorables, producciones que garantizaron un éxito en taquilla. En el listado, podemos poner a la cabeza la obra de José el Soñador, una de las primeras presentaciones del lugar, la cual fue una adaptación en español de Joseph and the Amazing, escrita originalmente en inglés por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber y traducida y adaptada al español por la cantante y actriz Julissa. Protagonizada por Guillermo Méndez, Manuel Landeta, Héctor Ortiz y Manuel Gurría, entre otros destacados nombres. Además, bajo la narración de la cantante María del Sol. Cabe señalar que, tiempo después y tras el éxito de José el Soñador, ésta se presentaría también en el Teatro San Rafael. Bajo la misma producción, en 1984 se presenta en el Televiteatro 1 la obra Vaselina, estelarizada por el grupo musical Timbiriche, que en aquel tiempo era quizás la banda pop juvenil más popular del momento. Esta obra fue quizás la más vista de los televiteatros durante su breve existencia, junto con José el Soñador. Entre 1984 y mediados de 1985, en los televiteatros también se presentó la primera ópera rock en México, Cumán. Protagonizada por la cantante Tatiana, Carmen Delgado y Aarón Montalvo, con un escenario increíble y acompañada de la banda sonora interpretada por el grupo de rock Cristal y Acero. Más adelante, otra de las obras que trascendieron, esto al presentarse por una larga temporada, fue Títere. Una producción adaptada del conocido Cuento de Pinocho. Producida y actuada por Roberto Gómez Bolaños Chespirito y un gran elenco ya conocido por muchos. Pero otro de los clásicos de la comedia musical que se presentaron fue la obra Mame, protagonizada por la actriz Silvia Pinal, junto con otros reconocidos actores del medio como Gustavo Rojo, María Rivas y Aida Pierce. Inspirada en la novela estadounidense Auntie Mame, de Patrick Dennis. Además de estas presentaciones, también se llevaron a cabo diversos conciertos y eventos de la radio. Los accesos a los televiteatros se adquirían en taquillas, pero además de ello, también eran ofertados a través de la plataforma Boletrónico. La novedosa plataforma operada por el Departamento del Distrito Federal, que distribuyó los boletos de manera anticipada, además de que así agilizaba la compra de estos accesos y así desahogar un poco la taquilla principal. Es así como estos espacios se fueron dando a conocer, uniéndose incluso a otros recintos teatrales de la ciudad. Cada noche garantizaban un lleno significativo en ambos televiteatros. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la historia cambió por completo. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Tuvimos un temblor aquí en el Valle de México. Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. El 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana con 19 minutos, ocurrió un sismo de magnitud 8.1 que azotaría principalmente a la Ciudad de México. El desastre en el Valle de México fue evidente. Los daños causados por el sismo en el centro de la ciudad fueron catastróficos. Colonias como la Doctores, Centro y principalmente Roma serían unas de las más afectadas. Los televiteatros, el conjunto teatral que, recordemos, se ubicaba en el punto límite de estas colonias, lamentablemente resultó con afectaciones. A los alrededores, el escenario no fue mejor. Televisa Chapultepec, a unos metros de ahí, tuvieron afectaciones. Hacia el sur, e igualmente a unas cuadras, el edificio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Secofi, no caería, pero sus pisos superiores se vendrían abajo. Al igual que las oficinas que albergaban a Radio Fórmula. Esto solo para darse una idea de las afectaciones que ocurrieron a los alrededores de los televiteatros. El edificio se redujo a escombros. Los dos escenarios se vinieron abajo. Y la parte que quedó en pie, ubicada en la esquina de Avenida Cuauhtémoc y la calle Puebla, se mantuvo. Aunque la estructura quedó muy debilitada. En la parte superior, la enorme marquesina sobrevivió sobrepuesta en todo su esplendor. La misma que lució el anuncio de las funciones de cada noche. Aquella mañana, esa marquesina quedaría congelada con las funciones que estaban anunciándose para los televiteatros. Podía leerse aún la puesta en escena de Silvia Pinal, MAME. Además, en el Televiteatro 2, 13 a la Mesa, con Talina Fernández, Sergio Ramos y Julieta Bracho. Y también estaba anunciado el concierto de Estela Núñez para el lunes 28 de septiembre. La función aquella mañana no continuó. Para muchos fue una impresión total. La caída de los televiteatros afectó a los actores y actrices, personal de producción, directores y a todo el equipo que formó parte del complejo teatral en ese momento. La primera actriz, Silvia Pinal, quien dirigió y protagonizó la obra MAME, se mencionó que, después de haber ocurrido el movimiento telúrico de aquella mañana, se metió entre los escombros del inmueble dañado para intentar rescatar vestuario del musical. Otras personalidades también intentaron rescatar lo que se pudiera sacar dentro de los restos de los televiteatros. Actores, personal de vestuario y escenografía y hasta los mismos productores, como Julissa, que, se dice, sacó la silla del faraón de José el Soñador de entre los escombros. Todos en aquel momento se hicieron una sola pregunta. ¿Y si el terremoto hubiera ocurrido en la noche, durante una función? La tragedia hubiera sido mayor. Por su parte, los musicales, conciertos y obras teatrales tuvieron un giro totalmente inesperado. A partir de esa mañana de jueves, 19 de septiembre de 1985, no habría más televiteatros. Las ruinas de los escenarios que alguna vez presentaron a Vaselina, José el Soñador o MAME, quedaron a la vista de muchos, que llegaron a caminar por estas esquinas y así fue por los próximos años. Pues los escombros de este complejo teatral quedarían en total abandono. En noviembre de 1993, inicia el proyecto para el rescate de este espacio y reconstruirlo. Es decir, se contemplaba la construcción de un nuevo centro de espectáculos, en donde destacaría por contar con un moderno escenario para el teatro, además de albergar un amplio estacionamiento de cuatro niveles y una plaza comercial que incluiría un cine y restaurantes, además de que al ser edificada junto a la estación del metro Cuauhtémoc, ésta tendría un acceso directo entre la plaza y el teatro con el metro. La construcción de este moderno recinto inicia en breve, para que pudiera abrir sus puertas a mediados de 1995. Sin embargo, la crisis económica que se desató a finales de 1994 provocó que las obras se retrasaran, así como también hubo ciertas modificaciones que se llevaron a cabo durante su proyecto. El 26 de septiembre de 1996, después de meses de obras y años en abandono, tras el terremoto de 1985, se inauguran los Teatros Alameda I, cuya primera función fue la grabación en vivo del programa Siempre en Domingo, con Raúl Velasco. Un par de años más tarde, se apertura el Teatro Alameda II, con un espectáculo musical. Es así como el nuevo espacio teatral, que llegó a reemplazar lo que alguna vez fueron los televiteatros, se inauguran con una capacidad de 2.250 personas para el escenario I y 1.200 para el Teatro II. El nuevo recinto llevaría por nombre Teatro Alameda hasta el año 2000, cuando se hace oficial el cambio de nombre a Centro Cultural Telmex, ahora bajo la operación de Ocesa y el patrocinio de la empresa de teléfonos. También se llevaron a cabo grandes presentaciones en esta nueva etapa del Complejo Teatral de la Colonia Roma, como El Fantasma de la Ópera, El Full Monty, La Bella y la Bestia, Mamma Mía y Peter Pan, y algunas otras presentadas en el Teatro II como Chicago, Que Plantón, El Hombre de la Mancha y La Era del Rock. Además, se realizaron nuevas versiones de las clásicas obras Maine, José el Soñador y Vaselina, las mismas que se presentaron alguna vez en los televiteatros. Actualmente, el Centro Cultural, y ya sin el patrocinio de Telmex, sigue presentando destacadas obras teatrales, agregando también la plaza comercial que hoy ha ampliado sus establecimientos, contando con más restaurantes de comida rápida y el cine que ha sido remodelado. La imagen del Centro Cultural de la Avenida Cuauhtémoc y la calle Puebla, asemeja a aquella estructura que alguna vez formó parte de los televiteatros. Aquellos que existieron solo un par de años, pero que llegaron a destacar por sus amplios escenarios, donde se impulsó la presentación de obras musicales, que hoy son muy recordadas por muchos. Saludos muy especiales para los queridos miembros de este canal. Iván Holguín, Neo Artur, Andrés Anguiano, Redo Vilian, Francisco Orn Martínez, Julio Rodríguez, Guerrero Chávez Diego y Kralis Esmans. Gracias por formar parte de este equipo y así poder traerte mejor contenido. Si quieres formar parte, te dejo el enlace en la descripción y a cambio recibirás una insignia y mención especial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!